A los jóvenes les parece que a ellos aprenden solos, es una cosa curiosa. Además, lo que digo siempre cuando hablo de esto es que llueve es un mojado. Los jóvenes ya aprenden constantemente sin darse ni cuenta. A los mayores les cuesta un poco más, a los no nativos dejar que utilicen la expresión, aunque cada vez hay más artículos que lo niegan. Acaba de salir otro estudio sobre los no nativos, sobre que no existen los nativos, en fin. Pero sí es cierto que aprenden constantemente. Sí es cierto que en ese sentido vienen prácticamente de fábrica, ya vienen como preparados para enseñarles los jóvenes. ¿Vale? Aprender, aprender. Yo os decía dos, ahora me he perdido, sí, sí. Y la segunda es las dos causas de resistencia en el aula. No saben aprender a aprender, los profes de cierta edad, de cierta edad, de cierta actitud, ¿eh? También, yo recuerdo una conversación con una señora bióloga. Ella, creo que eran 90 años. La tía con su hermano son al lado mío en una reunión. Yo estaba alucinando. Que cuando terminó, y la seguidora y tal, y hablamos, me dijo, ay pues yo te sigo, no sé qué. Porque yo alucinaba y me lo expresó así. Mira Dolores, no sé por qué, pero tengo amigas que a los 30 años se metieron en su casa a hacer macrame. Biólogas como yo, reputadas como yo y con éxito como yo. Se metieron a hacer macrame y no han salido de casa. Dice, no sé por qué, no te puedo dar la causa, pero yo no he podido hacerlo. Dice, o sea, nunca he podido desconectar de la biología. Lo que os decimos. O sea, es también una actitud personal que no siempre depende de la edad. No siempre, tampoco. Hay mucho no nativo digital o inmigrante absolutamente puesto al día en todos estos temas. ¿Vale? En fin, ese elemento y otro elemento que os va a ayudar a entender muchísimo el porqué escucháis tantas barbaridades cuando se habla de tecnología. Vargas Llosa, entre otros, para mí, como escritor clásico, es una maravilla. Sus novelas eran fantásticas, pero tienen unos prejuicios generados por este efecto psicológico que es que le delatan. No Vargas Llosa, ¿eh? Bauman, el mismo Bauman, admirado por mí, me encanta, me gusta mucho. Pero hay un punto en sus teorías, cuando empieza con el separanoico, con lo que está pasando hoy en día, sobre todo con el tema de redes, que demuestra que está mayor y está sujeto a la idea que os voy a decir ahora. La sobrecarga informativa genera prejuicios y eso está demostradísimo psicológicamente. Hay una idea, os voy a explicar de golpe dos fenómenos. Este de que en las entrevistas de trabajo no se barre nada en el fondo y dos, el de la sobrecarga. Hay una ley que se llama la Ley de Yerkes Dodson en psicología, no hace falta que recordéis el nombre, pero que dice que un poquito de ansiedad es bueno. Cuando uno llega a un lugar y descubre una cosa nueva, uno llega a París y dice, uy, qué bonita la Torre Fiel, es bueno, te estimula, te gusta y te hace más productivo mentalmente. Como cuando uno tiene un examen que controla, que domina, o que no está nervioso simplemente. Un poquito de ansiedad, o sea, yo he dormido en el examen absolutamente relajado, no es bueno. Mejor llevar un poquito de activación. Cuando esto sube, cuando esta curva sube y la ansiedad es excesiva, nos bloqueamos. Y al bloquearnos, en un examen nos quedamos en blanco, en un examen guión entrevista. O sea, yo un poquito de ansiedad en una entrevista fantástica. Yo he visto a gente en entrevistas que, si os lo digo es por experiencia, serían cirujanos fantásticos, pero como entrevistados era para largarlos en la calle. O sea, no te podían ni saludar, decías, hijo mío, ¿qué hago yo contigo? Y sí, te llevabas a la barra en el que se relajaba, pero no podía. O sea, era fobia las entrevistas. La ansiedad es tremendamente situacional. Eso de soy ansioso, soy ansiosa, no es verdad. Yo, por ejemplo, para los exámenes no he tenido nervios en mi vida y en la entrevista reconozco que se me daban fatal, no, peor. O sea, yo podía haber sido perfectamente el que no podía ni hablar. O sea, realmente es una mala prueba de selección. Y debido a eso, debido a que cuando la ansiedad es excesiva, te bloqueas. Volvamos a Vargas Llosa y al porqué lo he criticado, al pobre hombre. Y a Bauman y a todos estos. ¿Qué les está pasando con Internet? Pues que un poquito de estímulo intelectual, evidentemente les encanta, y si no, no serían los buenos, los buenos, filósofo, sociólogo o escritor que sean. Pero cuando esto es excesivo, cuando ya no entienden nada, cuando esto les genera perjuicios, pero absolutamente. O sea, yo leí a Vargas Llosa en una entrevista, me pareció espectacular la frase. O sea, si eso no es un prejuicio, ya yo no sé qué es un prejuicio. Le decían, ¿cómo ve usted esto de las tecnologías y las TIC, no sé qué? Dicen, mire, ojalá, era la época de Fukushima, ojalá Fukushima acabe con el mundo y renazca un mundo nuevo sin todas estas atrocidades. O sea, la cosa era, prejuiciosa no, lo siguiente, o sea, argumento cero. ¿Horas que ha pasado este señor conectado a internet navegando? Posiblemente media hora, una hora se ha agobiado, no ha entendido nada, la tecla no le funcionaba, no sabía en el ordenador, y en lugar de reconocer, siempre hay dos actitudes, una actitud que dice, esto es horroroso, como no lo entiendo, no pienso reconocer que no lo entiendo, pero esto es horroroso, o la actitud de decir, esto no entiendo nada, pero enséñame, por favor, porque es que no entiendo nada, ¿vale? O sea, esta actitud más humilde, no muy dada en sabios, cuidado, no muy habitual en sabios de toda la vida, pero que te reconoce que no lo pillas, simplemente que no lo entienden. Yo tengo un profe muy bueno, estos profes que te marcan, que ya no dependen de tecnología ni nada, profes que son muy buenos, y que desafortunadamente son pocos, son una gran minoría, pero recuerdo que nos decía siempre, la gente se ríe de lo que no entiende, o sea, no os ofendáis, cuando alguien se ríe de lo que estáis diciendo, da igual, es que no lo entiende, evidentemente el tipo de risa, pues mala, no cuando uno dice un chiste, pero eso, y tenía razón, la gente se ríe muchísimas veces, se ríe, genera prejuicios, critica, despotrica, contra cosas que no es capaz de integrar cognitivamente, o sea, que en el fondo el tonto es el otro, pues que se le va a hacer, ya, si se permitiera el lujo, o se permitiera el placer de aprender cosas nuevas, pues no le pasaría, no tendría tantos prejuicios, pero bueno, en fin, los dos motivos de la resistencia, recordadlos, porque de verdad, que ayudan a abordarlos, como matas el tema este, formación, formación y formación, no, es que no hay otra forma, si conseguís que se formen, que se asusten, no, no, yo hace, os voy a contar una anécdota que no he contado nunca, mire que raro de aquello, no, no, alguna, hace como quince años trabajaba con un grupo de señores mayores, era la responsable de trabajar en responsabilidad social corporativa, que veo, aquí está ahora de moda también el tema, como, bueno, en fin, llevaba como la coordinadora catalana de asociaciones de responsabilidad social corporativa, no sé cómo fue que hice un estudio de necesidades formativas, todos nominaban la informática una barbaridad, era gente que no me abría los mails, yo tenía que llamarles por teléfono cada vez que les enviaba un mail, porque no abrían, no sabían abrir el correo electrónico, yo creo que no sabían ni entender el ordenador, yo tenía, cuando enviaba un correo tenía que decir, Ramón, te acabo de enviar un correo electrónico, porque si no, no había forma posible, y cosas peores, o sea, ya imaginaros si les enviaba un documento, o sea, no sabían ni abrirlo, siempre tenían problemas, oye, se auto evaluaban en competencia informática, que no pudimos hacer formación, porque cuando la entidad que nos la tenía que dar, decía, vieron los resultados, dijeron, si es que no tenéis necesidades formativas en competencias informáticas, yo no sabía dónde meterme, y decía, pero por favor, ¿cómo que no tenemos competencias? O sea, evidentemente tendría que haber hecho un examen y no una prueba autosubjetiva, o sea, realmente era mal método, pero realmente pasa eso, nos cuesta a veces mucho reconocer que no sabemos, o sea, que lo de la formación sí, pero os vais a encontrar con gran parte del profesorado que no quiera reconocer que no sabemos, que no es culpa de que no sepa, es culpa de que las máquinas son horrorosas, nos hacen tener división, y la gente ya no se relaciona desde que existen las redes, y ya nos miramos a los ojos, y se va a acabar el mundo, y ojalá se acabe, porque además no vendo libros, cuidado que eso también tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque además no vendo libros. Pero bueno, ese motivo es más comprensible, ¿eh, pobre? En ese sentido. Vamos, acabo ya. Una cosa que salía en el vídeo también al final, el profesor que cambia de actitud, pues vamos a surfear el infinito, y más acá dice, pero es más allá. A ver, la traducción ya os he dicho que era un poco triste. Igualación de roles entre profesor y alumno. Yo cuento siempre una cosa que, como tecnólogos, a veces no es bien recibida, pero que yo creo que hay que tener en cuenta. Está muy bien formar en tecnologías, pero respetar sobre todo lo que saben hacer los profesores. Y los profesores son sabios en lo suyo, y toda la vida... Bueno, el buen profesor es sabio en lo suyo, y le gusta ser sabio en lo suyo. Respetarle eso, porque es mucho mejor un profesor sabio y abierto de mente, como para aprender de los alumnos. De hecho, a este no habrá falta ni formarlo, porque estará despierto a los avances tecnológicos relacionados con su especialidad, que ha aparecido en el mercado una aplicación que te permite dibujar los magas de geografía mejor. El profesor, cuando el alumno le venga con eso, estará absolutamente receptivo. Será mucho mejor ese que un profesor que no tenga ni idea de su especialidad, y que sea muy tecnólogo. O sea, realmente al final tecnología sí, pero vamos a seguir defendiendo la cultura básica. Vuelvo al principio, y me vuelvo porque de verdad se está cargando mi país, y que no se vuelvo porque cuando vengo aquí me doy cuenta de que estáis subiendo y de que allí bajamos. Tampoco os sentéis que os durmáis en los laureles, que a lo mejor algún día os baja también, y empezáis a tener televasura y todas estas cosas. Algo tendréis, ¿no? Pero que tengáis cuidado con eso, porque yo no sé en qué momento paso allí, pero nos está dejando buenos. Bueno, pues esto que os decía, que eso, que el profesor tiene que aprender del alumno. Dejad que os ponga un último ejemplo que me gusta mucho, el del pulpo del árbol, que ahí sí que vas a soñar con un pulpo esta noche, seguro. Vamos, este sí que es la tercera versión que lo escuchas. A ver, una investigación norteamericana pretendía demostrar que en Internet los recursos son muy malos, que en Internet puedes engañar fácilmente a cualquiera, que la gente es muy manipulable a través de páginas web. Montan un sitio web con diseño de wiki, ya sabéis que el diseño condiciona muchísimo la percepción de las cosas, así como parecía muy culto el sitio, con muchísimas referencias bibliográficas y netográficas, digamos, o sea, con muchísimas referencias, un sitio que parecía fiable, con buen peirrán, o sea, un sitio fantástico, un sitio bien puntuado, bien posicionado en Internet, etc. El sitio en cuestión cuenta, es como una wiki, como un wiki, que cuenta la historia de que acaba de nacer una nueva especie de pulpo. El pulpo ha mutado y ha nacido y ahora vive en los árboles, o sea, hay una nueva especie de pulpo capaz de vivir en los árboles, que come mosquitos, come pajaritos y vive, crece, se reproduce y muere en los árboles del pulpo arbóreo. 90% de los sujetos, digamos, de experimentación se lo creen, se lo creen a 10 puntillas. A mí me hace muchas veces este experimento porque es de estos experimentos en plan serendipi, en plan buscabas una cosa y encuentras otra. ¿Qué está fallando en los sujetos que se creen que el pulpo puede nacer en el árbol? ¿El tema tecnológico o el tema de que no saben discernir la información buena o mala de Internet? ¿O el tema de que no tienen ni la más remota idea de biología? A mí me perdonaréis, pero por poco que sepas de biología, tú dudas de eso. Por poco que sepas. ¿Qué pasaba? Que no había cultura pasiva. Volvemos a lo de antes. Hace muy poco, en una discusión, ¿cómo evaluamos la formación con TICS? Pues, como siempre, ¿saben o no saben? No, de verdad, de verdad, que había una discusión con un chileno que me estaba poniendo de los nervios. Es que hay que cambiar todas las metodologías de evaluación. Digo, a ver, hay que cambiar las metodologías de evaluación porque hay que cambiarlas, porque el examen es horroroso y por todo esto, pero no por las TIC. O sea, ¿qué más da que el chaval te presente el trabajo en cuestión en vídeo, audio, 3D o te lo baile y te lo cante? ¿Qué más da? Al final, si sabe de biología, si no se cree lo del pulpo en el árbol. Un buen biólogo ve la escenificación del niño cantando, ve el 3D, ve el vídeo, ve lo que sea y se echa las manos a la cabeza cuando ve lo del pulpo y el árbol. O sea, al final, es la sabiduría, es esa base la que va a guiar todo el resto. Que mejor que sepa de tecnología, que mejor que les deis herramientas. De hecho, si es sabio y le gusta saber y es como esta señora de 90 años, estará al día siempre, siempre. Y no le tendréis que explicar que hay una nueva tecnología para hacer no sé qué. De hecho, ese es el profesor ideal, ¿eh? Pero si no es así, evidentemente, pues le formáis en tecnologías. Pero respetarle la parte de sabio, porque yo creo que esa sí que es insustituible. Esa sí que no vamos a poder sustituirla con nada. Y esa no se sustituye con tecnología. Yo siempre, al final, es la idea del profesor como curador de contenidos, como orientador, como guía. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto. Yo me quiero ir mañana, vamos a poner un ejemplo más cercano. Yo me voy, de hecho, hasta mañana a Mendoza. Yo tengo dos formas de conocer Mendoza. O me voy a Google y pongo Mendoza. No sé qué empresa hay por Mendoza. Bueno, sí, me voy a Google y pongo Mendoza. La ruta vinícola me la hago fijo. O sea, los vinos me aparecen fijo. De hecho, me ha pasado esta mañana. Lo he puesto y todos eran vinos. A mí que no me gusta el vino, pues no sé. No voy bien, ¿vale? De alguna forma. La segunda opción es hablar con alguien que sepa de Mendoza. Hablar con un argentino, con cualquier argentino, más o menos culto. Y preguntarle, oye, ¿qué hago en Mendoza si no me gusta el vino? Y me va a orientar muchísimo mejor. Me va a orientar muchísimo mejor que no Google. O sea, al final, el profesor tiene que ser ese. Tiene que ser el que me diga. Volvamos al principio. El libro de texto. El no. El profesor. Tienen que ser los que me hagan... Imaginaos un árbol. La primera estructura del árbol. Las primeras ramas. Después yo ya veré. Y a lo mejor hasta cuando vuelvo le escribo a Gabriela, que me va a contar que hago en Mendoza. Igual le escribo y le digo, oye, descubrí al lado del parque una cosa que había, que tú no me la dijiste, pero que es fantástica. Y a lo mejor ella la incorpora o no a su nojado. A su... Esto ya como norteamericano. La incorpora o no a lo que sabe. Pero... El viaje, de alguna forma, ha sido un poco orientado. ¿Por qué? Porque andamos a los hombros de gigantes, como decía yo. Es de estas frases que también hay varias referencias. No sé qué lo decía. Pero eso. No vale la pena aprovechar lo que saben los demás. Este es el primer trabajo. Uno de los fenómenos más grandes por los que ha pasado la humanidad es Internet. Para mí, históricamente, dentro de 200 años, se hablará de tecnologías importantes. ¿Cuál es? El lenguaje. Evidente. Tecnología fundamental, sin la cual no hubieran llegado todas las demás. La organización social. Las sociedades en las que vivimos. Esas formas de relación que hemos establecido. Y yo creo que el tercero, Internet. ¿Sí? Pues eso. Hagamos uso de la organización zodiac. Hagamos uso de esta y del lenguaje y de Internet, en el fondo. Si se lo pregunto por Twitter. Pero eso. Hagamos uso de todo eso. Sería absurdo no hacerlo. O sea, este... Insisto porque hay enfoques. No sé si conocéis a Roger Chang. Roger Chang es como un defensor acérrimo súper yanqui. Pero una cosa... Yanqui maleducado de estos yanquis. Está grabado. Un día de estos me corta el cuello porque es capaz, porque es muy maleducado. No, es que yo lo he visto en directo y realmente me resultó muy desagradable. Y, en fin, defensor acérrimo de la idea como de que todo aprendizaje pasa por el autoaprendizaje, todo se aprende como a ir en bicicleta, la teoría no sirve para nada y ninguna teoría. O sea, ninguna. Anulador total. O sea, niega totalmente cualquier tipo de base teórica. A mí me parece una barbaridad. O sea, me parece de tontos. O sea, si yo sé... Perdón, pero si yo sé que la bicicleta va delante y no atrás, me voy a ahorrar la que era el primer manporrazo. De alguna forma. O sea, me voy a ahorrar una caída. Y mejor que me lo expliquen antes de subirme. Digo yo, ¿eh? Digo yo. A mí me parece una absurdez total toda su teoría. Pero bueno, es un personaje seguido y es un personaje reputado en este ámbito. O sea, que hay muchos... De hecho, en España nos pasa eso, ¿eh? Estamos mucho en esas orientaciones tan pragmáticas, tan norteamericanas, tan de la práctica y de... Y olvidemos cosas fundamentales y dejamos de argumentar cosas. Y hacemos las cosas porque ensayo-error y todo este tipo de cosas. Ensayo-error, pues nada. No aprendes de los errores de toda la humanidad. Es tú mismo. Te pegarás veinticuatro caídas antes de que las cosas funcionen. En fin. Preguntas, cuestiones... Ya... Ya estoy, ¿eh? Tenía una última... Vamos más de tiempo, ¿verdad? Vamos más de tiempo, ¿verdad? Vale. Venga, pues preguntas que es más importante que no que yo siga que decir. ¿Entendré? El rey... Venga, te reenchao...